El rechudo es tan seria del rumbo guerrense, de la tierra caliente que quiero recorrer. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Me dijo adiós a la isla, el palo del odio es tu casa, que sobre el río alza hacia el sol. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Siguiendo mi camino, tu guito es la pehuala, abierta la amistad. Un pueblo consentido, de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Canta, te huiste a Guerrero, y a la que doy la vuelta. La familia Flores. Cusa con el río Baza, en barco de madera, y sus giros de mar. Cusa con el río Baza, en barco de madera, y sus giros de mar. La familia Flores. La familia Flores. Seguida con la palma, después, se despegar. ¿Cusa con la palma? ¿Cusa con las manos? ¿Cusa con las manos? ¿Cusa con las manos? ¿Cusa con las manos? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!